hola gunners bienvenidos a arcade guns hace ya unos meses hice una serie de vídeos de cómo hacer una máquina arcade paso a paso pero me quedo una cosa pendiente por acabar los que visteis esta serie de vídeo recordaréis que esta fantástica máquina tenía dos cartucheras frontales para poner dos pistolas de luz pues de eso va este vídeo voy a construir dos gun for air simultáneamente una roja y otra azul al igual que tienen las arcades originales de sagas como time crisis o house of the dead esta vez van a ser dos pistolas completas a las que no le va a faltar de nada y voy a abarcar temas o componentes que en su momento no les puse a mi primera g con 45 que transformé en gun for air estamos hablando de conectar un depart o en este caso un mini stick una conexión jack para poder jugar con un pedal agregar un solenoide para que tenga retroceso cada vez que disparemos y también un sensor de temperatura para controlar el calentamiento que produce el solenoide al jugar partidas intensas en las que usaremos disparos a ráfagas de metralleta deciros que aunque el proceso de la pistola lo vais a ver completo voy a pasar por encima en los componentes de los cuales ya hice un vídeo específico ya sabéis vibraciones botones extras let rgb etc etc y donde me voy a parar y explicar un poco más es en estos nuevos componentes que voy a poner y no les hice vídeo comentaros que posiblemente estos dos vídeos porque al final he decidido partirlo en dos por lo extenso que me ha quedado son los que más me ha costado hacer o editar de todos los que he hecho en mi canal ya que aparte de grabar todo el proceso que es muy largo me lo currado para que esté lo mejor explicado posible y que a vosotros no os quede ningún tipo de duda en ninguno de los procesos y os animéis a haceros vuestra gun for hay que es la manera que os salga lo más barata posible viendo los precios que se gasta el producto oficial es por eso que os pido que apoyéis este vídeo y le deis un like y lo compartáis con todos vuestros conocidos para que de esta forma se viralice y llegue a las máximas personas posibles así que van a exponer vuestro soldador a calentar preparar estaño y cable y adentro el vídeo este vídeo tutorial es sólo con fin informativo y educativo desde arcade guns no promovemos alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal todas las indicaciones del vídeo tienen como objetivo entretener y facilitar el que uno mismo aprenda y se pueda construir su pistola de luz gun for air gunners este es el arduino pro micro que hasta ahora he usado en todas mis pistolas y este es el arduino micro que voy a usar en las dos que vamos a construir en este vídeo la diferencia es obvia el arduino micro es más grande y también algo más caro que el pro micro pero tiene muchas más conexiones la razón por la que lo voy a usar es porque a estas dos pistolas le voy a poner de todo cosa que en el pro micro no se puede hacer hasta ahora en mis vídeos este es el diagrama de conexiones que habéis visto pero el que voy a usar es este otro el referente al arduino micro para hacer estas pistolas se va a usar la última guía actualizada que lanzó jv que es la que estamos ahora viendo en pantalla y que compartiré en la descripción del vídeo gunners lo primero que haremos será conectar el arduino vía usb al ordenador en mi caso mi máquina una vez conectado abriremos el programa de configuración de gun for air a mí ya me reconoce dos pistolas que tengo conectadas pero vuestro primer paso será iros a tools y después a flash finger aquí tened cuidado si tenéis otras pistolas conectadas y elegir el arduino a flashear si no tenéis ninguna os aparecerá en esta opción directamente vuestro arduino yo elegiré arduino micro que es el que he conectado en board model elegiré la opción micro beetle tensi 2.0 que es el firmware correcto para el arduino que voy a usar si vosotros estáis usando un pro micro elegir la otra opción podéis elegir la idea de la pistola marcando que player queréis que sea en mi caso elegiré player one ya que es para la primera pistola que voy a hacer una vez elegido los parámetros le damos a flash y aceptamos el mensaje que nos sale avisando no que vamos a flash ear el arduino una vez terminado el proceso ya podemos cerrar la guía y desconectar el arduino recomiendo siempre que este sea el primer paso antes de ponernos a soldar los componentes así podremos probar a medida que los vamos añadiendo gunners aquí tengo las dos pistolas para transformar en gun for air no me dolerá hacerlo ya que a una le falta la toma de vídeo y la otra tiene el cable deteriorado y no funciona bien pero antes de pintarla las vaciaré por dentro y le daré una mano de lija fina le quito los siete tornillos y separó la carcasa sacamos todo el interior cristal protector gatillo con su muelle y la placa pcb donde están soldadas todas las conexiones incluido los botones y gatillo junto las dos partes y le doy una pasada suave con lija fina no paséis con la lija tan sólo lo justo para abrir el poro del plástico y que la pintura tenga una mejor adherencia cortaremos los cables de la placa pcb del botón a y b ya que lo aprovecharemos para nuestra gun for air y si vais a usar el botón gatillo original también lo podéis coger cortando los cables aunque yo utilizaré un micro switch que le da un mejor tacto al pulsar el gatillo estos son los botones que utilizaré como select, start y mode mucho más pequeños y discretos que los que usé en mi primera G.com 45 esta vez en vez de en un chuck le voy a poner un mini stick irán instalados por dentro y sólo asomará la cabeza de estos así que los coloco donde yo crea que mejor quedan y usaré un taladro pequeño agrandando poco a poco el agujero hasta que pasen bien los botones con todos los agujeros hechos pongo los botones en su sitio y los pego en la pistola con una tira fina de cola caliente lo suficiente para que los botones no se muevan este spray utilizaré para pintar la pistola roja y este otro para pintar la pistola azul pero antes de pintar para tener un mejor agarre ya acabado recomiendo dar una capa fina de imprimación a las pistolas aquí podemos verlas una vez ya pintadas los botones al estar del mismo color quedan discretos y pasan inadvertidos aún con todo esto recomiendo dar una capa de barniz en spray siempre quedará mucho mejor agarrada a la pintura ganar el siguiente paso es hacer un planteamiento de dónde van a ir nuestros materiales en el interior de la pistola sobre todo los que más abultan como el solenoide como vemos hay paredes de plástico interiores que pueden que nos estorben en la distribución de nuestros componentes algunas de ellas las tendremos que cortar y retirar yo el solenoide lo voy a poner en esta zona y me molestan estas paredes a esta pistola también le pondré conexión gx16 para poner o quitar el cable cuando quiera guardar la pistola tendré que quitar algunas de estas columnas siempre dejando la que tenga sujeción de tornillo para ello utilizaré tenazas de corte alicates o incluso una dremel con el disco giratorio para facilitarme el corte de algunos plásticos como podéis ver he recortado paredes en la zona central para que me entre bien el solenoide algunas paredes superiores para que pase bien el cable de la cámara he rebajado un poco una de estas pestañas para que me apoye bien el switch que voy a utilizar para el gatillo también donde va la vibración y algunas columnas de abajo donde irá el gx16 pero para poner esta conexión tendré que abrir un agujero en la parte baja de la culata utilizaré una moneda de céntimo para marcar la circunferencia ya que tienen el mismo diámetro que el gx16 y me será más sencillo coloco la moneda lo más a la izquierda de la culata que pueda ya que en el hueco de la derecha haré una apertura donde irá el switch para activar o desactivar el solenoide con el círculo ya marcado iré debilitando la zona clavando en el plástico la punta de un cúter y le iré dando varias pasadas parto el plástico en varios trozos con la ayuda de una sierra circular y me ayudo con unos alicate y las tenazas para ir sacando los trozos de plástico después lijo la zona para quitar rebabas esta operación la iremos repitiendo poco a poco y probando las veces que hagan falta hasta que veamos que el gx16 encaja perfectamente el led rgb que se utiliza en este proyecto es de cátodo común no os confundáis de led o no os funcionará la pata más larga siempre es la negativa la roja es la que queda sola después del negativo y a continuación le sigue la pata verde y la azul montaremos la circuitería en una placa pcb no hace falta que sea muy grande de 4 x 4 agujeros para esta circuitería necesitaremos la placa pcb el led rgb y unas resistencias según las especificaciones del led que use en mi caso dos resistencias de 220 ohms para la pata verde azul y una de 100 ohms para la pata roja sobre todo es muy importante usar no sólo para esta circuitería sino para todas las que hagamos en adelante el cable WIDE BRAPING AWG 30 ya que es fino flexible e ideal para este proyecto meto las patas de los leds en los agujeros superiores de la placa pcb y lo doblo hacia arriba aprovecho esos mismos agujeros para meter una de las patillas de las resistencias correspondientes a su color y las patas de abajo en la parte baja de la pcb la pata negra que es la negativa es la única que no lleva resistencia aprovecho para poner un cable de su color en la parte de abajo de cada resistencia en el caso del negativo el cable va directamente a la pata y aprovecho para poner un punto de soldadura en cada sitio correspondiente y cortar el sobrante del alambre el cable rojo lo puse de color amarillo porque se me terminó pero ya se entiende verdad y el led rgb irá soldado en estos pines del arduino micro estos son los materiales que utilizaremos para hacer la circuitería del rumble o vibración metemos las tres patas del transistor con la parte plana mirando hacia nosotros y la doblamos hacia arriba en el mismo agujero de la pata de la derecha meteremos el lado negro del diodo con la parte gris hacia abajo pondremos el capacitador cerámico una pata en el mismo agujero del lado negro del diodo y la otra en el mismo agujero del lado con raya gris en el agujero de la pata central del transistor meteremos una de las patas de la resistencia y por el otro lado de esa resistencia meteremos un cable que será el que vaya al pin 5 del arduino pro micro y pondremos una gota de estaño haciendo las uniones por la parte de atrás pondremos el motor de vibración con el cable positivo que es el rojo cerca del punto de soldadura del diodo que tiene la raya gris y el negativo que es el cable blanco cerca del punto de soldadura del diodo que tiene el lado negro lo soldaremos y lo empalmaremos con el diodo ahora pongo un cable cerca del diodo con la raya gris que es el que irá a la fuente de alimentación lo soldo con un punto de soldadura y lo empalmo con el diodo gris y el cable rojo del rambert ahora pongo cerca de la pata izquierda un cable negro o marrón que será el que vaya al gnd del arduino lo soldo y lo uno con la pata del transistor y el motor de la vibración irá soldado en estos pines del arduino micro el cable amarillo de la vibración que es el positivo lo dejo para más adelante soldándolo directamente al cable rojo del usb a través del gx 16 para que tome la corriente directamente desde el usb ya que estos motores suelen consumir más de 5 voltios y pueden colapsar el arduino dejándolos bloqueados hasta que desenchufemos la pistola los botones que voy a usar como podéis ver tienen cuatro patitas aunque podéis poner el cable positivo o el negativo donde queráis la pata de arriba justo con la que tiene abajo están comunicadas de manera que si soldáis un cable negativo o gnd en una de estas pestañas de arriba la de abajo automáticamente será negativa y podrá pasar esa polaridad esto es muy útil ya que teniendo en cuenta que el arduino sólo tiene dos gnds podemos ir haciendo una circuitería de negativos para mandar un solo cable de los botones al arduino y no saturarlos con docenas de cables para un mismo pin con todo esto que os he explicado voy a ir empalmando cables negativos una línea que va desde el botón start al select siguiendo éste a buscar el botón mode o calibration y éste a su vez va al negativo del botón a pongo la placa en su sitio y empalmo otro cable hacia el negativo del botón b ya tengo el circuito negativo de botones cerrado tan sólo me faltaría soldar un cable desde este pin hacia el arduino soltaré cables en el pin paralelo de cada botón que son los positivos y le daré una largura razonable hasta el sitio donde pondré el arduino recomiendo que os apuntéis el color de cada cable y al botón al que pertenece para que cuando los soldéis en el arduino no os confundáis y los pongáis en sitios incorrectos estos son los puntos donde deberéis soldar cada cable en el arduino micro este es el microsuit que utilizaré como botón para el gatillo los cables positivo y negativos los tendremos que soldar en estos pines esto es una hembra de conexión ya que utilizaré para conectar un pedal en juegos como time crisis y aquí están sus respectivos positivo y negativo aquí lo veis con los cables ya soldados e irán en estos pines del arduino micro si vuestra pistola no trae de pad de serie como la que yo estoy haciendo podéis utilizar la de un mando que no funcione las del wimote son pequeñitas y van bien aprovechando el trozo de la pcb también podéis comprar recambios de la cruceta y gomas en aliexpress y crear vosotros el de pad utilizando botones similares a los que he utilizado yo para el select y start pero yo voy a usar un mini stick que es más sencillo de instalar ya que no tenemos que cortar el plástico de la pistola en forma de cruz basta con el pequeño agujero que hice anteriormente si os fijáis el mini stick tiene seis patitas que tienen distancias diferentes entre ellas esto es para saber a qué dirección corresponde cada una en este diagrama os lo explica pero si aún así no os aclaráis mucho ya os lo pongo yo marcado en esta imagen el pin center digamos que es el clic que hace el mini stick cuando lo pulsas hacia adentro pero como es algo que en la pistola nunca vamos a usar no le soldaré cable ahí a partir de este momento trabajaré con la pistola encima de este cartón con una ventanita y es para meter justamente ahí el mini stick ya que sobresale como medio centímetro de la pistola igual que con los botones sujetaré con una tira de cola caliente el mini stick y me apuntaré el color de los cables para no confundirme cuando los solde en el arduino aquí ya he soldado en el botón estar el cable gnd que me faltaba para ir a buscar el arduino y el mini stick irá soldado en estos pines del arduino micro este es el sensor de temperatura que se usa en este proyecto aquí tenemos los materiales para la siguiente circuitería un sensor de temperatura que como veis tiene una parte plana y otra redondeada la plana irá hacia adelante un capacitador cerámico 0.1 uf un trozo de pcb pequeño con dos líneas de tres agujeritos y tres cables de distinto color negro amarillo y rojo como indica la guía de montaje abriremos un poquito las patitas del sensor y las meteremos en la pcb dejando la parte plana hacia nosotros después doblaremos las patas hacia arriba meteré los tres cables tal como marca el diagrama el cable rojo en la pata de la izquierda el cable amarillo en la pata central y el cable negro en la pata de la derecha una vez hecho esto cogeremos el capacitador cerámico e introduciremos sus patas en los agujeros de la primera y la última del sensor dejando libre la pata central una vez hecho esto ponemos un punto de soldadura por la parte de atrás en cada pata y cortaremos el sobrante ya tendremos listo la circuitería del sensor de temperatura y el sensor de temperatura irá soldado en estos pines del arduino micro gunners dejamos aquí el vídeo para empezar ahora con vuestro proyecto tenéis muchísima información no os perdáis el próximo vídeo donde os enseñaré a hacer la circuitería del solenoide os daré algunos consejos antes de soldar todos los cables en el arduino y montaremos y fijaremos todos los componentes dentro de la pistola hasta el próximo vídeo gunners nos vemos